Pues yo tengo ahí, sé cómo maneja esto, veo el TikTok que está bien raro. Sí. Pinche TikTok a veces hago tres días de producción de un videíto y estoy poniéndole y se me aborre, que se quita y lo subes y 80 vistas, 100 vistas. Y de repente haces un TikTok bien menso, este, así es que, ay, chingue su madre, y pum, explota y la madre, ah, cabrón. Ahí tengo mi canalito de YouTube, tengo 27 suscriptores, y he subido videos hasta con 17,000, 17,500 vistas, que dices tú, ah, cabrón. Y últimamente ya le he estado metiendo más y más y más y más y más, a ver a quién le gusta. La otra vez subí un videíto, 3,700 vistas, no 5,000 y cacho, ay, guay, va, ya 5,000 ya para YouTube, para alguien nuevo, está chingón. Sí. Entonces sí te entiendo de lo que vas y pues digo, ojalá y un día se vuelva loco este y se vaya para arriba otra vez. También te llama la atención meterte a ese mundo, ¿no? De las, de la creación de contenido en internet. Tengo ahí como 200 páginas que sigo. Ok. Porque también ese es un sueño guajiro que tengo, hacer contenido igual que me gusta mucho uno que dice, ¿qué quieres, una hamburguesa o la Biblia? Y adentro de la Biblia trae 50,000 bolas y los morros se van por la hamburguesa, ¿no? Entonces esos contenidos no hay en Chihuahua. Quisiera empezar a hacerlo para apoyar a gente necesitada. Pero de repente sé que no son tan verídicos, que son ficticiones, que es primero lo hacen, lo programan, consiguen a la persona adecuada. Entonces yo quisiera hacerlo, pero más, más real. No, no tener que contar la mentirita de que, ah, pues vamos a hacer este video y tienes que hacer eso. Y ni con morbo tampoco, porque también hay mucho contenido que se maneja así y con morbo. Hace poquito un vecinito tuyo aquí se le quemó su casa, no sé si te acuerdas. No. Aquí a dos calles. Por esta misma altura. Hice un video apoyándolo y le fue muy bien, o sea, al video yo conseguí apoyo para él. Este, le compré una bocina para que trabajara. Y este, yo lo que quería era que él se pusiera a trabajar para que fuera arreglando su casita poco a poquito. Pues hace poquito me mandó un mensaje. Y le dije, oiga usted, que enojado, que porque mucha gente quiso ayudarlo y yo no le dije a él que había gente que lo quería apoyar. Cuando yo, mi papá tiene un comedor que ya no usa, una sala, y le dije, papá, no me los tire, porque son para un chavo que necesita ayuda. Nomás estoy esperando que le dé una remodeladita a su casa con la ayuda que yo le di, con una bocina para que se ponga a trabajar, que la bocina no me la regalaron, ¿verdad? Es una bocina de esas acá. Entonces, mi lógica fue eso. Lo apoyo, se pone a generar, a generar poco a poquito el morro va a ir arreglando su casita. Y ya después le llevo yo a la sala, al comedor, y todo lo que me ofrecieron las personas que me escribieron. No sé quién le dijo o cómo estuvo, que me dijo, usted nomás usó mi video para hacerse viral usted, porque no me dijo. Le dije, mijo, le dije, cómo es mal agradecido. Nunca me había pasado, me tenía que pasar una vez. Yo a usted lo apoyé desde hace muchos años cuando le compré los productos para hacer los daivasos de sabor. Y ahora que te había molado, te quise apoyar, pero ya valió madre. Mira, ya alguien te metió en la cabeza. Le mandé el video donde le dije a mi papá, no me tire estos, papá. ¿Para quién son, papá? Pues para tu amigo que se le quemó la casa. Ah, ok. Se los mandé. Le dije, mira, nadie hubiera hecho por ti esto. Y son cosas buenas, en buen estado, que no cualquiera se los iba a regalar. Entonces, ahí dije yo también, no mames. O sea, te desanima después de hacer ese tipo de contenidos. Porque quieres hacer el bien y quedas mal, como siempre. Porque ellos, como que él está esperanzado a que yo le arregle la casa, le pinte y se la levante toda. Sí, hacer un Juan Pazurita, ¿no? Sí, pero pues tampoco. O sea, es hacer una cadena de favores. Entonces, él lo vio de otra manera. Y ya me desanimo a hacer eso. De repente ahí ando y la fregada, porque, pues fíjate, tengo 840 mil seguidores en mi página. Que yo moneticé en el 2019-2020. Déjame te digo, tuve la fortuna de monetizar y me fue muy bien. Pero la persona con la que me junté empezó a meter copyright y me castigaron y ya no pude. Pero tengo otras páginas con 30 mil, 35 mil, 50 mil seguidores que puedo usar una de esas y empezar, ¿verdad? De cero. Sí. Cosa que se puede, se puede. Es muy fácil. Pero el tiempo también. Necesitas pelada 12 horas, 8, 10, 12 horas diarias. Sí, es casi un trabajo de medio tiempo. Sí. Un trabajo completo. Editar, andar grabando. Sí, entonces no, no lo puedo hacer, viejo. Claro, ya se nos sale de las manos. Sí, a mí sí. Tú ahorita, pues, a lo mejor esto es tu... Sí, o sea, he tratado de mantener mi margen. Ajá. Pero de todos modos sí es bien cansado, porque yo también trabajo. O sea, no me dedico a esto. Ah, eso quería saber si tienes tu trabajillo y todo. Sí, sí, por eso te cité hasta ahora. A partir de entre semana yo trabajo y en fin de semana me dedico a editar y limpiar. No, eso es lo que me detiene, pero sí, ahí traigo la espinita. Sí, a mí me gusta mucho ver los videos de gente que pone en una tabla así varios billetes y que pregunta cosas y se los van ganando. Ese es el mismo, pero él hace varias cosas, la comida, este, que a un Uber me da, Ray, no traigo dinero. Eso los veo yo todos los días, todos los días. Y también veo a mi compa José Torres, viejo. José Torres. Es el vato más viral del internet. Y ahorita me shooté el último video que anda buscando un Lamborghini. Mucha gente lo odia, mucha gente no lo quiere. Yo lo respeto, el hijo de la chingada iba a decir, porque ya quisiéramos muchos tener lo que él tiene, viejo. Y a base de puros videos. Puros videos. Y ahora que ya se le alivianó su página, que ya trae alcances de uno, dos, tres millones de views, imagínate. Sí, es un chambón. Machín. ¿Tú sabes lo que se gana? Sí, sí. Lamentablemente sí sé lo que se gana. Yo también sé, porque lo viví. Sí, pero también el hecho de formar tu equipo de trabajo es primordial. Yo ahorita es lo que estoy priorizando. Es conseguir, metí solicitudes a instituciones de gobierno para ver cómo valoraba mi proyecto como emprendedor. Y tratar de ir formando mi propio equipo de trabajo. Hacer campañas publicitarias para también crecer eso y poder yo solventarles a mi equipo de trabajo de alguna manera, aunque sea simbólica ahorita, porque pues, a pesar de tener tres años, ¿cuántos años tenía cuando brincó de abarrotero a Expendio? 12 años. Ahí está. O sea, yo sé que... Mentalmente yo tengo la regla de los 10 años. No. A los 10 años. Vas muy bien, porque ahorita todos los que hacen batallas de TikTok... Yo me acuerdo, hace dos meses, tres meses, tenían 20 conectados, 8 conectados. Llámese la muchacha, la muchacha... ¿Sí ves esas batallas de TikTok? ¿Batallas de qué? Que se ponen ahí a pelear en las dos montanitas y que le picas y le mandan dinero. Y hay gente súper millonaria, viejo. Millonaria. Muchachas que viven en rancho, que ya ganan 30 mil, 40 mil dólares mensuales. 30 mil o 40 mil dólares mensuales por estar en una computadora y que le mandan regalos de 600, 800 dólares, un león, un universo. Sí. Ahorita yo ya ando haciendo batallitas, llevo tres. La primera batalla me dieron 10 dólares, la segunda 12, y hace unos días me dieron 16 dólares, con 20 conectados, 30 conectados. O poquitos más, pero como yo no me dedico a eso, nomás me mandan rositas, que corazoncitos, pero al final ya te dice TikTok, ganaste 16 dólares. Imagínate ellos que todo el día, todo el día, y les mandan leones, les mandan regalos que valen 800 dólares. Millonarios. No, manches. Exactamente. Es la locura.